La Palabra de Dios La Palabra de Dios Y es que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión Obsérvenlos y póngalos en práctica Porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos Que al oír todas estas leyes dirán Realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación Y así continúa la Palabra de Dios a través del libro del Deuteronomio Pero nos está llamando una vez más queridos hermanos A vivir los preceptos, los mandamientos de Dios Este es el famoso Shema Israel Sino que quiere decir obedecer, poner en práctica Y eso es justamente lo que hoy la Palabra del Señor nos está diciendo Cuanto más Yahuatá Yahaoñaína lleva en esta tercera semana Del tiempo de Guaresma El Señor nos llama una vez más Y quiere que nos comprometamos en serio Y por eso nos dice que la consecuencia es El de la prudencia, el de la sabiduría Eso es lo que nos hará crecer como familia, como nación Será que hay un pueblo tan sabio, tan prudente, tan inteligente Como esta nación que vive de acuerdo a los preceptos y los mandatos de Dios Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén